muy buenos días tengan todos ustedes el día de hoy estamos a 5 de abril y bueno son las 10 con 30 minutos de la mañana ya es tarde y pues apenas vamos imagínense con almuerzo hoy se me hizo un poco tarde pero ahorita les voy a contar por qué es que anduve haciendo la limpieza aquí aquí ya saben con ahorita de la mudanza que una cosa y otra y la casa para arriba pero pues limpio un poquito nada más sacan la sala en el cuarto y aquí en la cocina no alcancé ya a limpiar porque acaba de llegar el samuel para llevar al almuerzo y bueno pues ahorita antes de mostrarles espero que donde quiera que estén viendo este vídeo se encuentre muy bien les mando todos saludos y bendiciones así que acompañen vengan vamos a ver ahorita los cambios que hice aquí me puse a limpiar todo esto aquí mi vecina le pasamos la leña toda la que estaba ahí se la pasamos se la llevó y pues nada más quedan aquí los juguetes de los niños todo eso son juguetes de los niños y pues para acá ya está todo limpio a donde voy sacando las cosas que vamos a estar llevándonos voy limpiando para que se vaya quedando aquí presente y todo esto para acá ya limpie también la de la pila la llené de agua y pues eso es lo que me dice como un lavadero improvisado se puede decir puse una lámina para estar lavando ahorita los trastes acabo de lavar ahorita trastes y si me funcionó eso es para estar ahorita aquí en la casa vamos para acá y de este lado estamos descombrados ahorita aquí se limpió porque estaba un tiradero de que ayer que estaban los blogs estaba bien este sucio todo eso y toda la tierra que estaba allí la montonía de y aquí puse una mesa y aquí tengo los trastes ahorita la bestia de aquí y así ya estaban ahí ayer nos llevamos también el trasterito que tenía allí bueno samuel ya está la razón la samuel mira está allá afuera ya echaron los pollos para adentro y pensó que era alguien más pero bueno quité el trasterito allí me lo llevamos anoche y por eso los trastes los tengo en la tina aquella y allí tengo otra tina con trastes pero así es como está aquí me faltó este barra y lavar el piso pero eso voy a hacer más a rato porque en la mañana josé tiró leche y se le tiró ahí pero lo voy a lavar al ratito nada más que pues como les digo no alcance ya y aquí tengo esto de la sala que tenía bueno y de allá adentro y que está el carro de los niños está con cosas y este también andaba limpiando aquí pero pues ya no me dio chance de terminar miren aquí andaba queriendo quitar la lona esa lona es de nosotros y quería llevármela para allá donde voy a poner este lavadero para taparla allí para que no me dé el sol pero está bien sucia miren porque como la tenemos para que no nos cayera todo como este para que no nos cayera basura miren cómo está la voy a quitar y ya se la voy a llevar al río a lavar porque está bien sucia pero al rato hace porque ya conocí ahorita ya es tarde y aquí es lo que está una barriguita y todo al ratito que venga se va a quedar así y pues bueno eso fue todo también les cuento que el refri mío el blanco si no está adentro es porque ya lo vendí se lo pasé a mi vecina y me dijo que se lo vendiera y pues si le dije que si se lo iba a pasar yo ahorita por mientras voy a estar con este de mis suegros y si me llevo me voy para la casa me lo voy a llevar y ya voy a estar usando un tiempo mientras yo me compro otro el dinero que vamos a agarrar ahorita del refri lo vamos a utilizar también para los pisos o cualquier otra cosa ya ven que ahorita pues andamos con eso los gastos pero pues ya de por sí lo quería vender desde antes y se lo iba a vender pero pues luego ya saben se descompuso lo arreglé y todo y ya dije pues con este ahorita por mientras me lo prestan vamos a estar con este ya después nos compramos el de nosotros pero bueno los dejo así que acompañen vamos a ir para el puchote y van a almorzar los peones un poco tarde pero vamos a llevarles allá y y y y y y y nos acabamos de llegar aquí a la casa ahorita vamos a empezar a almorzar y hartos morritos te mandaron saludar nos dio este doña lucha verdad y los mangos estos que son tamarindos guajes no estas vainas me dije a mi tía esta vaina no la conozco que le mandan saludar a Giovanni dicen todas las morritas la señora también está apartado ya vamos a comer primo vente te tiene amarrado como puerco vente a comer primo ya casi vas a acabar todo el pan ya meo ese pedacito ya comió coca no quiere acaba de tomarte comiendo aquí yo necesito comer frijolito no 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 se fue para mi puta abuela niña está hasta allá él se fue para allá a ver la vista para enfrente que va a hacer mi suave no está mando para allá regalo no mamá anda caminando me informe ahí están almorzando llorita almuerzo ahorita que acaban ellos este mando regalando con las cosas pero pues ya llegó el material ya llegó todo el material para los pisos para toda la casa sin pensarlo ya ven por una parte nos fue más bien todo lo que se le va a echar piso a toda la casa compramos más tubos para este el baño y encargué otro otra pipa para lo de allá de lavamanos el baño se acuerdan que les dije en el video anterior que faltaba comprar y comprar esa chiquita y todos compré otros dos más grandes porque quedaban dos y todo esto miren y pues todo esto es el tabique que trajimos de la casa que tenía también está sucio nomás ese es el que estaba aquí todo este con los gallos vamos para acá en un rato más va a venir el señor el que me va a hacer las puertas va a venir a ver las medidas y todo eso para la puerta de la cocina la de la entrada y todas las ventanas y también la ventana del baño es lo único que ahorita me van a hacer primero ya más adelante la de los dos cuartos y el baño miren ya era lo que ahorita andaba aquí arreglando yo cada quien dijera que cada loco en su trabajo yo andaba aquí arreglando esto para poner pues el lavadero aquí está ahorita andaba lavando atrás miren estaba sucio porque estaba lavando los tracks que ensuciamos y aquí está miren que hermoso está el paisaje ahorita acá no digas silencio ay Josué dice que Zuma tiene una pitola aquí tengo el jabón y ahorita me puse la cubeta porque ellos van a ocupar los tambos como van a echar el piso al cuarto están ocupando los tambos allí y miren aquí tengo la manguera para allá la basura de ayer al rato en la tarde voy a limpiar esas dos plantas y voy a juntar todo eso, azul y le vuelvo para allá a quemar y así es como está así es como quedó ya ven, dicen que la pobreza no está peleada por la limpieza está el nieto el tío nieto anda así anda trabajando el primo ya acabó allá al cuarto de echarle la fina, la segunda y ahorita le di que esta pared que saliera aquí porque esta vamos a ocupar para hacerle corralito aquí a las gallinas y pues ya andamos ahorita con lo que andamos haciendo ahorita la verdad lo que vamos a ocupar yo sé que el trabajo allá adentro todavía falta pero pues ahorita nos vamos a acoplar a las cosas que están faltando pero es que sí tu verdad primo acá afuera está bien fresquecito aquí cuesta no, pero bueno que trae cachucha sí, trae la camisa si no hay más a ratito ahí está el primo trabajando a ver, ahora quién era aquí el nieto está trabajando aquí José con su mercancía de chicles ¿quieren uno? ¿quieren uno? él ahí con su mercancía de chicles ¿quieren coca? ¿quieren coca? a ver, mándale a María Urquizo un traguito de coca porque a ella le encanta eso la coca de la ahora el mayor piso según él se bañó la mañana antes de venir se bañó él y ahorita ya trae la cara parece un apache ¿vieron? nos dio unas plantas doña Licha nos dio a sus mangos y a sus guajes para plantarles nomás que pues ahorita es temprano y tal esto es bien cariño para plantarles yo digo que en la tarde y también estos de acá una corona de cristo me gustan estos florecitos unas receditas y un tulipán tienen agua aquí ahorita voy a echar más acá no mi hermana mira mi hermana así en la mezcla él es el chalán del bañil ahorita ¿eh? ¿cómo van? ¿en la cabana? ah dale y pues mis sueños Samuel ahorita acaban de arreglar bien la tela de aquí hasta allá estiraron bien y pusieron los alambres el alambre que va encima y el de en medio aquí y allá y ya quedó así estirada nada más nos falta comprar el otro hoy se acuerdan que no alcanzó de ahí para acá y tenemos pensado comprar otro para allá atrás de la casa echarle este tela allá atrás también por si nos traemos al chase porque no se vaya a salir o no vaya a pasar algo así con el chase y allí pues le vamos a cerrar allá con la de las gallinas y allí le vamos a poner la bardita la vamos a alzar ahorita también así que en estos días nos van a ver bien trabajadores porque vamos a dar todos yo hasta ahí ya ven todos con trabajo acá como traemos la mimi la mimi va a pelear con la tapelita él está congojado que la mimi va a pelear con la perrita que viene aquí Samuel dice que está bien la congojada no amigo esa va a venir luego para acá vamos para acá adentro oi Josué escuchó mamá se va a arreglar ahorita para echar el piso aquí al cuarto para ya empezar a traer las cosas de allá para nosotros y pues miren pues ya avanzó hasta el primo toda esta pared que ahorita se ha hecho este pedazo lleva para allá y allá andan trabajando anda Giovanni Samuel andan quitando toda la tierra que faltaba de aquel lado para que él avance con esta pared esta pared les acuerdan que se había dicho que no se le va a echar la fina bueno en esta va a ser diferente se le está echando como ahorita le está echando la planada la primera y lo que se va haciendo es darle como una esponja un poquito una talladita y miren queda liso como si fuera ya la fina pero esto pues así tendría que ver que había pero yo quería que quedara un poquito más reforzado para que no se reventara muy rápido entonces allá dentro estamos bien pero así es como va a quedar estas paredes todos de afuera así va a quedar como este y aquí no se le va a echar nada en lo del colado de los pedacitos ahí no se le va a echar porque pues más adelante toda esa pared de aquí se va a cortar se va a tirar para hacer una escalera para arriba si algún día queremos pues este ah al rato van a venir las nieves al ratito las invitamos ya como las 3-4 vienen ajá y ya pues de más adelante podemos si tenemos la posibilidad de hacer los cuartos para arriba pues ya nomás se corta se va a rebanar todo eso de allí el primo posto antes del foco para acá y por eso y no y le dije que pues nomás saque el pedacito que se va a quedar descubierto y ya todo lo de allá para atrás pues también no se va a ocupar porque más adelante van a ver los cambios que lo voy haciendo y también y también pues allá en la cocina tampoco aquí enfrente pues casi no se mira y eso no le va a echar yo digo o a lo mejor nomás a este de aquí enfrente un barrilito un barrilito y ya se acabó los barrilitos ahorita lo que le vamos a invitar al primo va a ser una nieve mejor para el calor tú crees de aquí hay que dar la vuelta mejor la nieve y no primo una fría que quieres la fría o la nieve la nieve un vasito de agua pues que quieres la fría un vasito de agua la fría cuando que no va a decir la fría como está el sol está bien caliente pero va a estar bien nublado también estás descansando ya quito todo esto como ven ahora si andan todos como les digo todos trabajando aquí todos colosos todos rabones mi suegra anda con Samuel acá ya echó este ahorita las medidas para el piso los niveles ya arregló eso ya tiene nada más que ahorita fuera bien a su casa para donde se le va a poner este lo del nivel el asito para allá sacó el nivel y todo está ahorita y más al ratito y van a echar el piso yo me lavé la cara tal vez está el calor bien fuerte bueno les cuento que viene el señor de las puertas y las ventanas que iba a venir a hacerlas pero hubo una cosa que él quiere que se acabe como las ventanas de terminar y las puertas su revoque que les falta como estos pedacitos de enfrente que todavía no le ha echado el primo este cemento entonces el lunes va a volver a venir pero ya el lunes tiene el primo que haber terminado todas las puertas y las ventanas su revoque ya de la fina y todo entonces pues mañana yo digo primeramente Dios eso va a ser va a terminar de arreglar las ventanas bien cuadralas así las puertas para que el señor el lunes venga y ahora sí saque bien las medidas como deben de ser y más o menos para tardar dijo por ahí y le pone que como en un mes ya tiene todo el trabajo completo y para venir a ponerlas así es la situación por acá miren lo que pasa como les digo es que no tiene los pedacitos ahí todavía no tiene cemento esta pared de por sí no tiene cemento la que tiene es destilado que apenas echó el primo un pedacito pero haz de cuentas que todos los cuarto y todo quedó así aquí adentro en todo no tiene cemento todavía entonces eso es lo que se va a poner a trabajar mañana el primo va a ser arreglar todo echarle su cementito nomás es una pulgadita que le echan así una pulgada y ya a todas las ventanas estas las de los cuartos la del baño y las puertas todo mira pues acaba de llegar ahorita la nieve y compre nieve para unos y otros queríamos paleta y pues ahorita comí una rica nieve y fue este calorón que está haciendo y otros paletas yo me encargué de una paleta de nanchi eso es lo que agarre para mí hoy al primo no quiso nieve ni nada él quiere una fría invitamos fría yo me compré una paleta de nanchi como le digo me encantan estas paletas de nanchi las de coco que hace también y las de tamarindo le hago bien paleta él no quiere verdad primo tú no quieres paleta primo mejor la fría ya le va a acabar el pedazo pues nomás hasta ahí ya después para allá anda que está acá nomás llegaste a la hora para que me ayudes ay mi amor déjame decirte es que yo tengo una enfermedad tan fea que se llama ser más joto que joto que joto y eso déjame decirles mi gente la ruby no quiere gastar dinero ruby yo tengo una rebotora yo me estoy alquilando con la compañía la jota ahorita estamos en un yo no quiero gastar y tú quieres ganar dinero tú crees a qué buen árbol te arrepiento si tuvieras como las mujeres luchonas lo que tenemos tenemos que luchar por nuestra vagina que es nuestra vagina porque si las mujeres si las mujeres no luchamos por algo nunca vamos a hacer nada y no todo el tiempo estamos dependidas en el hombre pero por qué van a luchar por nuestra vagina miren pues aquí van a empezar ahorita a hacer la mezcla para el piso ahí si quieren ir a ver cómo van a hacer mis sueros los niveles y todo eso para arreglar el piso lo que invito a comer en el canal de Tiojano allá van a ver videíto de cómo andaba él arreglando todo para echar el piso aquí en la casa para el cuarto imagínate se va a llevar nomás el piso nomás va a sobrar poquito para el banco va a costar un atreco a los otros es harto ah pero es toda la arena y aparte se hace bien harto porque lleva el cemento es mi suero que se lleva cuatro bultos si hay al caso pero si si no le va a sobrar dice ahora Samuel ahora se anda sudando anda sudando dale Samuel son los encargados de la mezcla tu nieto de supervisar yo soy la chalana del albañil ya me voy dos albañiles de león bien pues aquí van con la mezcla van a hacer ¿cuánto le pusieron dos vueltas? dos vueltas y medio dos y medio son cinco partidas sí van a empezar ahorita le van a echar a remojar voy a empezar con lo del piso a ver mi albañil ¿dónde está? dile pues yo ahorita estoy descansando no, ándale ya después me toca a mí por falta de unos dos albañiles tengo y tres chalanes prefirió comprar una cerveza trae dos y ya tenía dos hoy pues primo hoy pues primo ya te está regañando el plato por el plato el patrón lo vieron por estar acá con él ya ven que fasto no, no jala hoy pues primo después ay, ay, ay después después estoy diciendo no pues yo cuando tú que salve yo voy a ir te las traigo tres pesos estoy diciendo que voy a ir a traigo pero no sé no, yo creo que es que voy a ir a traigo ¿quieres una chiquita o no le agrada? no, no ay, ay ay, ay Giovanni va ahí es un ruxito están peleándose acá ahorita pelean con la carretilla espérse ahorita pelean con la carretilla sí, la carretilla la pala acá ya echaron ahorita remojan la mezcla nada más que tengo un poquito y a darle pero te lo trajo ahora te acuerdas que te invitó porque dijo si Fausto leo no está no le traje cerveza en la mañana ay, ya ves ay, primo ay, pues mira ¿qué más quieren? y ya empezamos bueno, empezamos yo no voy a hacer lo voy a ver vamos a empezar a darle mezcla ahí mi suero va a estar ahí adentro arreglando con el piso bueno, pues ya empezamos ahorita va a empezar aquí mi suero eso va a encargarte de ir arreglando aquí lo de mínimo al nivel de estos estos cuerditos que puso él ya los anivelo todas ya están a su nivel ya les voy a agarrar al último como queda bien, pues ya casi termina en el piso ahorita les voy a mostrar cómo van los avances y pues porque yo me voy a poner a dar una limpiadita como les dije ahorita se está refrescando y ya casi estamos usando el sol allí para arreglarlo de las plantas y también sacar esa basura que dejé ayer que andaba lo que vamos a hacer voy a mostrarles cómo va acá lo del piso los avances ya casi termina les falta ese pedacito y todavía de eso le van a echar otra capa de cemento y ya y ya le van a escobiar un tiempo de quemado no van a quemar pero en vez de flotear no van a agarrar con un lado ajá y le van a echar con la escoba porque como se le va a poner la oseta miren me puse ahorita a limpiar acá afuera porque ya estaba un basural allí y también me salí porque quería arreglar la manguera que viene de ahí adentro del lavadero y la escarbe y la metí ahí miren y va a salir el agua allí nomás para que esté ah le voy a dar por acá miren ahorita voy a mostrar también cómo quedan ahí dentro de los plantos pero ya está acá limpio todavía porque está llena de basura ya es tarde me voy a meter por acá hasta allá está la tela miren qué bonita están las nubes allá no me pongan cuidado mis manos porque están bien sucias la verdad están haciendo la limpieza y están bien sucias pero me deje y subo ahorita para la casa y les muestro cómo quedó limpio ahorita aquí adentro puse a limpiar todo como les dije aquí las plantas y así quedaron nomás este no les quité mucho bosque porque tienen este pachuelito de de pazote y no les puedo quitar mucho mira esto de acá mis manos de pazote todo eso es de pazote y todo eso que miren están bien grandes ahorita voy a alzar las cosas porque ya las dejé aquí rumbar miren todo así es como está la casa ahorita todavía siguen con lo del piso además le están echando creo ya lo último y ahorita que terminen luego se les muestro cómo quedó voy a regar ahorita este que es el papayo que traje y el miren que machito está el pobre les voy a regar ya las otras plantas si las regalas en la mañana ya están todavía tienen como mojado entonces así la voy a regar miren así es como quedó al último el piso así terminó miren mañana ya este primeramente Dios nos da licencia les voy a grabar miren como quedó ahorita no se miren ya es bien noche y pues le vamos a lavar mañana le vamos a lavar echar poquita agua y agar una barriguita así que vamos chau miren 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 la miren miren miren